Sobre el comportamiento cantonal del virus, se aprecia que a nivel de casos nuevos en la semana epimedológica 74, es decir, del 23 al 29 de mayo, Pérez de León fue el quinto en el país que más casos reportó con 556. A nivel de casos acumulados, contabiliza 7,777. Así se desprende el último informe hecho por el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Con respecto a los fallecimientos en la última semana, el cantón es cuarto con seis lamentables decesos. En los últimos siete días, la tasa de reproductividad, el cantón de Pérez de León pasó de 0.89 a 0.94. Este comportamiento puede estar asociado al aumento de casos diarios. Mientras que si hablamos de reportes de COVID-19 por distritos, se destaca que 10 concentraron cerca de 14.88% de los totales. En esta lista aparece San Isidro del General de Quinto con 297. En relación con los fallecimientos, los 17 distritos que más reportaron decesos representaron el 31.63% de los fallecimientos totales. Estos distritos acumularon un total de 62 lamentables muertes esta semana. Aquí aparece San Isidro del General en la décima posición. El Observatorio del Desarrollo reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica a partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud.